¡Suscríbete al canal! No importa, el punto es que se la pasen bien o con su soledad, al final del día nunca estamos solos, siempre tenemos a la soledad de nuestro lado, en el peor de los casos, así que en cualquier escenario en el que te encuentres, te deseo de corazón un felicidades, así que pásala bien. Vámonos a ver, ahora sí, qué anda pasando y vamos a ver rápidamente los mercados, cómo quedaron. Tenemos al S&P 500 subiendo 1.62%, el Dow Jones 0.55%, Nasdaq 0.85%, recuerda que el día de hoy están cerrados los mercados. El petróleo es el que se está llevando también desde el punto de vista de la atención, porque ya rompió de nuevo la barrera de los 70 dólares y está en camino de nuevo hacia los 80. Recuerda cómo Joe Biden se la ha pasado intentando afectar el precio, porque no quiere que se suba el precio del petróleo, ya que el precio del petróleo a la alza haría que la inflación siga subiendo. Una parte D, no es todo, no es la razón por la cual la inflación se sube, no, no lo es, no es lo único, no hay que chuparnos el dedo, es por la impresión de dólares. Pero al momento que imprimen dólares, la gente consume y exige que haya envíos de punto A a punto B, la gente tiene que manejar estos camiones con la mercancía que está comprando la gente y esto hace que se ocupe más petróleo, se sube el precio del petróleo y tenemos un ciclo vicioso. Entonces, si tienen la intención de bajar la inflación, aunque sea un poco, no lo van a lograr del todo, pero una parte, ya que la inflación está corriendo del 7%, van a subir las tasas de interés al 2%, no va a ser muy efectivo. Entonces tienen que bajar otros factores que puedan causar la inflación, como el petróleo. Y le está saliendo el tiro por la culata porque el petróleo se está yendo a la alza. Simplemente subir las tasas de interés al 2% no va a ser mucho por la inflación. Porque los precios siguen subiendo. Así que bueno, solo quería decir eso rápido. Dentro de la economía tradicional no hay mucho que hablar. La verdad es que todas las noticias hablaban de la inflación. Me gustó porque empecé a ver noticias que estaban hablando de cómo la mayoría de los millennials la pasó muy mal este año. Más de la mitad, 54% si no me recuerdan la encuesta que dijeron. Decía que este año fue el peor año que habían vivido. Ni siquiera fue el 2020. Y curioso porque la segunda generación que también dijo que la pasó mal fue la generación X que serían los de arriba de 40 años, 40, 55 y la generación Z. Y los que no la pasaron tan mal fueron los boomers. Y a mí me hace pensar el por qué. ¿Por qué no la habrían pasado tan mal? ¿O por qué la generación millennial, en la cual yo soy millennial, diría que la pasó muy mal? Y la millennial tiene que ver desde los 26 años hasta los 40. Bueno, fíjate cómo a esa edad generalmente se exige que ya los millennials tengan familia, casa, carro. O sea, tienes que tener esas cualidades. Si no, la misma sociedad no te considera una persona exitosa o te considera que hiciste algo mal. Bueno, entonces, si tenemos que... Este fue uno de los peores años en inflación, donde se empezó a despertar el monstruo de la inflación, el genio. Y tenemos que todo empezó a subir de precio. Obviamente, alcanzo a ver por qué la generación millennial se la pasó realmente mal. La generación Z no se la pasó tan mal, porque además son los más chicos. Creo que van desde los 15 hasta los 25. Entonces, todavía a esa edad puedes vivir con tus papás, no hay tanto problema. No tienes la presión social por ya tener una casa, un carro, una familia, etc, etc, etc. Es curioso eso. También hablaba... Digo, son noticias rápidas que ni siquiera vale la pena tenerlas. Hablaba que ya la cadena de suministro está llegando a la comida de los perros. Porque ya las tiendas de mascotas están anunciando que no tienen croquetas. Y luego veía que el 40% de los trabajadores en Estados Unidos se sienten quemados, burn out. O sea, se sienten cansados, hartos. Y había una nota que nos hablaba de... Es más, digo que está por aquí. De qué hacer si te sientes... Aquí está. Cómo resistir la tentación de renunciar a tu trabajo. Y nos hablan de cómo deberías de controlarte a ti mismo. O sea, pagado por quiénes? Por las empresas que no encuentran trabajadores. Entonces, si vemos realmente la perspectiva, la realidad de varias personas. Vemos que está bastante mal. Y solo entendiendo eso, vas a entender por qué la gente ahorita exige un cambio. Y es parte del movimiento de Anti-Work. O de la Gran Resignación. De Great Resignation. Bueno, eso literalmente fue todo lo de la economía tradicional. Por eso no les quise meter tanto de esto. Mejor nos vamos a enfocar a lo que está pasando con las criptomonedas. Que hay más noticias y son más interesantes. Vámonos primero. Y es que XRP se había estado disparando estos días. Porque iba a tener un airdrop de la empresa Solo Yenic. Iban a entregar 100 millones de dólares en tokens de Solo. Y Solo, por si no lo conocía. Yo no lo conocía. Es una moneda que también obviamente se disparó. Ahora con la noticia de que iban a entregar. Fíjate. Te aseguro que por aquí, aquí estaba. Y cuando anuncian, estaba a 6 centavos. Anuncian que van a hacer un airdrop. Se disparó solo. Se disparó hasta casi 5 dólares. Y ahorita ya va a la baja. Es que es demasiado lo que se disparó. Y que solo, pues es una plataforma de tokens, securities. O sea, tokens, no hay bien, securities tokenizados. Que pueden ser, por ejemplo, acciones tokenizadas. Activos de cripto y NFTs. O sea, pueden ser como en tierras, en sand o cosas así. Pueden ser un activo de cripto. Y NFTs. También tienen un DEX. Entonces, bueno. Eso es Solo. Yo no tengo Solo. No pienso comprar Solo. Solamente te digo que es Solo. Solamente te digo que es Solo. Jejejejeje. Soy popular. Ok, no. Bueno, por eso estaba disparando XRP. De hecho, no he visto cómo acabó XRP. Ya que el día de hoy fue el snapshot. Y según la lógica, ya empezaría a caer XRP. No, sigue la alza. Vamos a ver. No, sí, sí, sí cayó. Sí se cayó en comparación. Por ejemplo, ayer. Ayer llegó al subpunto máximo, a un dólar. Y ya se desplomó poquito. No es la gran cosa, pero se está cayendo poquito. De hecho, ¿qué? Acaba de cambiar. Ya está en menos 3%. Ok, está en menos 3%. Pero ustedes vieron para que no digan. Ah, está loco este carnal. No. Es lógico. Lo lógico es que siempre que va a haber un airdrop, se sube justamente un día antes. Recuerda, buy the rumors, sell the news. Y es lo que pasó. Bueno, vamos a la siguiente. Y Lemon Cash acaba de agregar la oferta de Sand y Mana. Obviamente lo están haciendo porque ahorita es el hype. No porque es el gran futuro. No sé si sea el futuro. No tengo idea si va a ser el futuro. Si tú crees que Sand o Mana van a ser el futuro de la humanidad. Entonces ve y cómpralos. Yo en lo personal espero. Espero realmente que Sand y Mana no sean el futuro de la humanidad. Porque sería un futuro en el que no me gustaría vivir. Estaría de la chingada. Pero es mi opinión. Si tú crees que sí y es bueno y te emociona. Hazlo. Yo por eso no voy a comprar ninguna de estas dos monedas. Pero no dudo que puedan estar subiendo por la especulación de si van a ser o no van a ser. Y el que no se queda atrás tampoco y tiene que ponerse las pilas es Bitso. Y también ya agregaron a Sand. Sandbox. Para que lo puedas comprar en Bitso. Bitso, perdón. Su precio actual es de 5.94. No sé si pesos. Me imagino que pesos o dólares. No tengo idea. No me interesa Sand. Pero vamos a buscarlo. Porque aquí son videos de cripto. Vamos a ver Sand. De Sandbox. Vamos a ver cuánto pesa. 6.24. Se disparó. Ándale. Tómale. Tómala. Ok. Entonces Sand se está subiendo. Y también detallan que ya puedes comprar Axis Infinity en Bitso. Y que esta va a utilizar solo la red de Ethereum. O sea que no se te ocurra por nada enviarlo a través de otra red como Binance Smart Chain o Matic. Porque se van a perder tus tokens de Sand. Ok. Va. Vamos a la siguiente. Y nos dice que el Banco de Rusia. Más bien expertos en el sector financiero. Tradicional. Hay que decirlo. Tradicional. Porque si no fueran tradicionales dirían. Ok. No puedes prohibir las criptomonedas. Punto. Pero los tradicionales creen que sí pueden prohibir las criptomonedas. Y nos están diciendo cómo el Banco de Rusia podría prohibirlas. Vamos a ver cómo lo podrían hacer. Porque la verdad es una estupidez. Pero vamos a verlo. Dice. Un posible método para que el Banco de Rusia bloquee las transacciones de criptomonedas. El Banco Central está considerando ahora varias opciones potenciales para hacer posible su prohibición de las criptomonedas. Uno de los posibles métodos de restricción incluyen el bloqueo de los pagos con tarjetas de débito a los exchanges de criptomonedas o billeteras que utilizan códigos de categoría de comerciante MCC. ¿Qué son estos códigos? Bueno. Cada comerciante tiene su propio código para saber a qué giro tiene. Las transacciones de criptomonedas suelen identificarse con el código MC6051. Mientras que los pagos en tiendas comestibles tienen el código MCC5411. El Banco de Rusia podría obligar a los bancos locales a prohibir simplemente las transacciones con código 6051. Las potenciales restricciones basadas en el MCC provocarían que las empresas transparentes abandonaran el país mientras que no afectaría a los exchanges ilegales de criptomonedas. O sea, realmente esto no va a prohibir las criptomonedas. Se fijaron en lo que... Fíjate. Rusia te va a vender la idea de que las criptomonedas están prohibidas en el país. Esto no va a prohibir nada en las criptomonedas. Absolutamente nada. Lo único que va a hacer es restringir su sistema bancario tradicional. No va a afectar en absolutamente nada el mundo de las cripto. Nada. ¿Vas a poder hacer transacciones en Rusia con Bitcoin? Sí. ¿Lo vas a poder enviar a México? Sí. ¿Lo vas a poder recibir de México? Sí. Nadie va a seguir sabiendo quién eres. Lo único que van a hacer es ponérselas a ellos mismos más difíciles. Porque la gente que quiere estar en Bitcoin, que entiende cómo funciona el dinero, que entiende qué le da el valor a las cosas, va a entender que esto no detiene nada. Pero aún así lo va a volver. Van a obligarlos a utilizar métodos más anónimos. O sea, ellos mismos se van a disparar en el pie porque en lo que realmente debieron de haber hecho, o más bien lo que quisieron hacer, no lo van a lograr. No van a prohibir las criptomonedas y solo van a hacer que la gente siga comprando criptomonedas, pero puede ser en mercados peer to peer o en mercados internacionales. Y la cosa va a continuar. Y ahora ellos no van a tener acceso a saber quién compró, cuánto ganó y si van a cobrar en impuestos. Ya no van a poderlos cobrar porque en realidad están prohibidas. Entonces no puedes cobrar algo porque en realidad no lo desconoces, lo ignoras. ¿Entiendes? Ese es el problema. Por eso muchos países ya se dieron cuenta que realmente no pueden prohibir las criptomonedas y sale mejor para ellos. Dicen, bueno, ok, si ya de todo modo vas a estar aquí, mejor te cobró un impuesto por las ganancias. Pero bueno, ese es el caso de Rusia. Ahorita vamos a ver una nota similar, pero con los países que han prohibido las criptomonedas. Porque es interesante. Hámonos a la siguiente y nos dice que el presidente Bukele responde a las críticas sobre su experimento Bitcoin. Y es que hemos visto como el FMI, el Banco Central de Inglaterra, o sea, el banquero se le va a decir, ah, estoy muy preocupado por El Salvador. O sea, nunca dice, como estoy muy preocupado por la gente en Argentina, que está perdiendo el 50% de sus, literalmente, de su trabajo o de sus ganancias o de su patrimonio en un año. Nunca dijo eso. No, 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 no. Estoy muy preocupado. Me encanta. Les voy a decir algo. Creo que fue en Twitter. Un hater llegó a burlarse de mí porque le dije que estaba en Bitcoin. Y llegó a decir, ay, ¿y cuánto se ha caído Bitcoin? Ah, porque le puse algo así como que la única forma de escaparte contra la inflación es con Bitcoin. Si no estás en Bitcoin, no te quejes. O sea, disfruta la inflación a todo su esplendor. Disfruta que se te suban los precios porque solo tú tienes la culpa por no estar en Bitcoin. Y siendo sinceros, es así. Y entonces él me contestó como siendo un smartass, intentándose a llevar la bomba. Ok, así se me fue la onda. Entonces me decía, intentó hacer como un cerebrito y me dijo como, ah, sí, ¿y cuánto ha caído Bitcoin? Es como, güey, Bitcoin al inicio del año estaba en 30 mil. En ese momento creo que estaba en 50 mil. Y dije, ¿cuánto ha caído tu moneda fiat? Porque estoy seguro que está como 10% en pérdida. Y no tienes ni siquiera una opción de que vaya a rebotar. O sea, que se pueda recuperar. Mientras que Bitcoin sí. Ya, obviamente nunca me contestó. Pero es esto. O sea, estos nepes de estos mecos de los banqueros nos dicen que Bitcoin es muy volátil, que es por eso muy peligroso. Bitcoin tiene garantizado matemáticamente que te va a proteger. O sea, estás garantizado matemáticamente que va a aumentar tu poder adquisitivo, o sea, tu riqueza. Mientras que tu moneda fiat, tus pesos, tus dólares, tus euros, estás matemáticamente garantizado que te va a llevar a la pobreza. No hay un camino de quizás no. No, sí. Matemáticamente garantizado. Pero bueno, ahí ya salió el rant. Lo que ha sido llamado por organizaciones internacionales como el experimento de Bitcoin no es más que el mundo observando cómo la adopción masiva cambia la economía de un país. Si es para bien, se acabó el juego para el dinero fiat. El Salvador es la chispa que enciende la verdadera revolución. Eso lo escribió Nayib Bukele. Haciendo una contestación ante este llamado el experimento Bitcoin. Hay uno peor, se llama el experimento fiat, que volvió a toda la humanidad pobre, que volvió a los más ricos más ricos. Estuvo más feo de ese experimento, pero nadie se preocupa por ese experimento porque son monedas estables. Desde que adoptó Bitcoin como moneda legal, el Salvador ha utilizado las ganancias de las criptomonedas o el excedente de su cuenta del fondo de Bitcoin para financiar la construcción de 20 escuelas. Así es, y sin deuda. Vámonos a la siguiente nota, porque es algo que yo no me esperaba ver. Dogecoin anuncia por primera vez en sus ocho años de vida una ruta, un roadmap. ¿Qué va a hacer? Anunció ocho proyectos, de hecho. El primer proyecto es el cambio de imagen por completo de Dogecoin.com, su página web. Va a tener un rediseño por completo. También habrá una parte que se llama DogePyria. O sea, no podría esperar algo más bajo. DogePyria agilizar la información para la comunidad y también tendrá una sección de preguntas y respuestas directas donde los usuarios podrán obtener respuestas directas a sus inquietudes eliminadas. Eliminando así el FOT, o sea, el miedo, la ignorancia y la incertidumbre. La verdad, siendo honestos, Dogecoin sigue siendo basura económicamente. O sea, fundamentalmente, si te gusta Dogecoin está bien, está respeto, no hay problema. Pero no tiene los fundamentos económicos que tiene los keynesianos, ¿sí? Aumentar la base monetaria al infinito. Es keynesiano. Pero austriaco, no, no lo tiene. Entonces, igual, si te gusta Dogecoin, ya, yo no soy hater. Yo soy de mentalidad abierta. Yo no soy un maximalista. Cada quien, cada quien decide. Para los desarrolladores, la red de monedas Meme anunció el proyecto Live Dogecoin. Que te va a tener una biblioteca C completa con protocolos Dogecoin que permitirá a los desarrolladores integrar la moneda Meme en sus aplicaciones de sistemas. Hasta ahí, no hay nada guau. Si viene algo guau, que no me lo esperaba. Luego, traen el proyecto Giga Wallet. El cual es una solución de API de código abierto para que los negocios puedan aceptar Dogecoin como forma de pago. Y la primera solución va a ser para dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque es más obvio, o es más útil, que en un lugar, las personas que trabajan ahí tengan un dispositivo móvil. Es lo más común. Yo acabo de hacer que un café ya empiece a aceptar Laikon como forma de pago. Y lo único que tienen que hacer es cargarse Light Wallet. Y literalmente ya pueden aceptar Laikon. Y ya lo van a empezar a aceptar. Entonces, no me sorprende eso. Lo que me sorprendió es esto. La hoja de ruta también incluye planes para la participación comunitaria. Proof of Staking. O sea, que suena a que realmente Dogecoin sí va a intentar hacerse una moneda Proof of Stake. Si mantienen su base inflacionaria, o sea, creciendo al infinito. Realmente Dogecoin va a ser el ingreso básico universal. Pero, matemáticamente tendrá garantizado seguir perdiendo poder que estuvo una y otra y otra y otra vez. Quizás ahorita contra el dólar, no. Porque el dólar se imprime más rápido. Pero, eventualmente, si desaparece el dólar, las monedas Fiat, Dogecoin es lo más cercano. Sería como un sistema de monedas Fiat descentralizado. Sería la mejor forma de verlo. También está el proyecto Radio Dogecoin, que permite al usuario acceder a nodos de radio para ubicaciones remotas. O sea, si estás en un pueblito donde no llega el internet, pero las ondas de radio llegan a varios kilómetros, vas a poder mantenerte conectado a un nodo y poder hacer transacciones. Entonces, cosa que ya puedes hacer con Bitcoin o con Lycon. Entonces, bueno, ahí está. Esa es la noticia de Dogecoin. Se pone un poco más serio. Se pone un poco más rudo. Aún así, a mí en lo personal, no. Cynthia Lubis, congresista estadounidense, planea presentar un proyecto de ley integral sobre criptomonedas en 2020. Y es que nos dice que su proyecto tiene como objetivo darle claridad regulatoria sobre las stablecoins. En cuanto leí eso, sobre las stablecoins dije, la van a batear. La van a batear porque no importa. O sea, si ya lo que quieres definirlo, que es una stablecoin, que los márgenes que tiene regulatoriamente la van a batear, porque ya vimos que la intención para muchos de los bancos es que ya las empresas que tengan stablecoin no funcionen, o sea, estén estúpidamente reguladas para que no les quiten realmente el pan al criptodólar. Necesitan que estas monedas, ahora sí que la Estados Unidos necesita que desaparezcan, porque tiene los beneficios de utilizar el dólar sin los maleficios, sin que te puedan estar sancionando. Esto necesita Estados Unidos. Entonces, la van a batear. La van a batear. También tiene objetivo orientar los reguladores sobre las criptomonedas, sobre qué criptomonedas pertenecen a diferentes clases de activos y ofrecer protección a los consumidores. Por ejemplo, Bitcoin, Litecoin, son monedas de pago, es dinero. Ethereum no es un sistema de pagos, es una plataforma de contratos inteligentes, aplicaciones. Así se entiende. Polkadot es lo mismo, Cardano es lo mismo, son plataformas. No están consideradas como monedas de pago. Ok. Papá también propuso crear una organización bajo la jurisdicción conjunta de la Comisión de Valores y la Comisión de... Papá, 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 nativas primas para supervisar el mercado de criptomonedas. O sea, ya tener una autoridad definida. Que la SEC, que la bolsa, que... Perdón, que la Comisión de Dinero, de Moneda, de Valores, bla, bla, bla. Lumis pidió a los votantes estadounidenses que se pusieran en contacto con sus respectivos senadores para apoyar el proyecto de ley diciendo que estaban buscando copatrocinadores bipartidistas. De nuevo, o sea, suena bien. Y yo sé que esta señora sí realmente entiende Bitcoin. El problema es que no creo que vaya a tener éxito. No, quiero ser pesimista, pero... No creo porque simplemente hemos visto que la intención del gobierno de Estados Unidos es regular lo más que puedan. O sea, ver con lupa lo que haces en las transacciones. Y al momento en que le das claridad regulatoria, pues les estás quitando parte de lo que quieren hacer. Pero bueno, mínimo se van a desenmascarar. Vámonos a la siguiente. Y es que nos dice que PricewaterhouseCoopers de Hong Kong acaban de comprar un cachito de terreno en Land. O sea, en el metaverso de Sandbox. Y dice que tienen la intención de construir un centro de asesoría web 3.0 para felicitar una nueva generación de servicios profesionales, incluida la contabilidad y los impuestos. Yo no sabía, ni siquiera sé qué es Pricewaterhouse, pero te lo digo. Con sede en Londres, Reino Unido registró ingresos de 45 mil millones desde junio del 2020 hasta el 2021. O sea, es un buen billete, 45 mil millones. Un 2% más que el año anterior. También dice que declararon que buscarán aprovechar su experiencia para asesorar a los clientes sobre el metaverso y calificó la tecnología floreciente como un fenómeno digital. O sea, me imagino que van a abrir como una oficina para que la gente que quiera aprender cómo construir oficinas en el metaverso sepa cómo hacerlo. Me pregunto si vamos a tener Oxus también ahí. Y si esos Oxus van a pagar electricidad. No lo sé. No lo sé. Tendremos que esperar a que salga el metaverso. Este... Es un meme mexicano, olvídenlo. Sí, el que es extranjero dijo, güey, que es un Oxus. Es un meme mexicano, es una tiendita, o sea, un kiosco. Nada más que esos güey están en dos pinches lados. Hasta en los nacimientos esos de Navidad. Ahí van a poner un pinche Oxus. Todos lados están esos cobrinos. El interés global de búsqueda de NFT supera las criptomonedas por primera vez en la historia. Y parece ser que para el mainstream... Mira, una de las cosas que se hablaba ya desde hace mucho es que para hacer cripto mainstream no tenemos que hacerlo a través de cripto. Porque la mayoría de la gente... Y voy a decirlo a la mayoría porque yo me he dedicado a enseñarle a la gente. Entonces tengo que estar con el público hablándoles de cripto. Y la mayoría le vale un cacahuate. O sea, sinceramente, no le interesa. Es más, te pregunto a ti. Tú dices un celular. ¿Conoces cómo funciona tu celular? Si mandas un WhatsApp, ¿entiendes qué está pasando detrás de la mensajería de WhatsApp? O si mandas un mensaje de texto, o si dices una llamada, ¿a dónde se conecta? No, probablemente ni siquiera entiendas eso. Pero lo usas y lo usas todos los días. Entonces lo que se espera es que las tecnologías cripto avancen tanto que la gente utilice algún servicio de alguna cripto, pero no sepa que está utilizando cripto. Justamente lo que es los NFTs. Justamente. Entonces, es más común, o va a ser más normal, que más como se están metiendo empresas, artistas. Vimos a Nike, vimos a Adidas, creo que Converse también se metió a meterse a los metaversos. Tenemos a Axie Infinity, tenemos a Snoop Dogg, tenemos inclusive hasta Melania Trump haciendo sus NFTs. Pues la gente quiere conocer qué es eso, porque están más interesadas en marcas, en colecciones, etc. Y bueno, por primera vez los NFTs acaban de agarrar más interés que las mismas cripto monedas. Les interesa más invertir en NFTs que en cripto monedas. ¿Eso a mí me hace más bullish en NFTs? No, sigo diciendo que son JPGs. Y lo voy a seguir diciendo probablemente por siempre, porque son JPGs. Yo sigo diciéndolo, no voy a invertir nunca en NFTs. Si me regalan uno, está bien. Es más, yo tengo NFTs que yo he minado, pero no por eso creo que tengan un valor monetario. Ok, ya, vámonos a la siguiente. Nos dice que el CEO de Telegram acaba de anunciar el desarrollo del bot para pagar y donar con cripto monedas. Y antes de que digas, no mames, en día que vas a poder utilizar Bitcoin. Todavía no, todavía no. Realmente lo que están haciendo es renovar su proyecto que se llama Tonecoin. Y si no sabes qué es Tonecoin, es Telegram Open Network. Porque si no te sabes la historia, Telegram ya tenía intención de lanzar Tonecoin desde principios de este año. Y no me acuerdo si faltando un día o un mes, una semana, algo así, salió el hace que decirle, no, de hecho te voy a demandar, no puedes lanzar Tonecoin porque es un security. Si lo lanzas, te demando. Así de perros. Entonces tuvieron que pausar el desarrollo de Tonecoin durante casi un año y apenas, apenas, apenas lo van a volver a retomar. Y con este vas a poder hacer envíos de Tonecoin. La diferencia entre el Tone original y Tonecoin es independiente de Telegram. O sea, ya lo separaron. Obviamente esta es la intención para que la SEC ya no pueda irse en contra de ellos. Entonces ya no puede decir que es un security porque no le pertenece a Telegram. Aunque en la práctica sabemos que sí, pero tenemos que fingir que no para que la SEC diga que, ah, ok, no hay problema. Pero todos sabemos que sí. Ok, pa, pa, pa. Entonces, ¿qué vas a poder utilizar con Telegram o con Tone? Vas a poder usar, vas a poder pagar. Por ejemplo, si tienes algún canal de Telegram y quieres hacer una donación como al Puma o pagar una suscripción como los canales de avisos que tiene Puma, de alertas, pues ya las dos puede ser en Tonecoin. Así. Próximamente los usuarios podrán realizar donaciones y pagar sus suscripciones en Tonecoin y los administradores del canal a la inversa podrán cobrar sus ingresos en la misma criptomía. Tone Community publicará más detalles sobre la solución en nuestro canal en los próximos días. Ahí está. Ya lo tienen. Vas a poder utilizar Tonecoin para hacer pagos dentro de Telegram. Vamos a la siguiente. Nos dice que el fundador de Tron volará al espacio con el cohete de Jeff Bezos. Y es que anunció que él fue el comprador anónimo o el pujador anónimo para ganarse la subasta y volar con Jeff Bezos. Y mira, lo que me sorprende es que dice que perdió su lanzamiento. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo la cajeteo y pierdo un vuelo y se pierde el vuelo y me siento fatal. Lo que no entiendo es cómo pierdes un vuelo hacia el espacio. De verdad, no lo entiendo. El empresario tecnológico dijo que fue el postor anónimo que pagó 28 millones de dólares y perdió el vuelo. ¿Cómo pierdes el vuelo? O sea, de verdad, son 28 millones. Es como que güey, se me fue el vuelo. Era huy, güey. Ah, la chingada. Eh, no, pues ni pedo. El siguiente año. De hecho, sí fue algo así porque dice que va a volar el siguiente año el espacio. No le entiendo el por qué. Y se va a llevar a cinco personas, cinco guerreros al espacio kriptonero. No tengo idea de quién se va a llevar, pero Justin Sun. Justin Sun es un personaje. Antes, 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 antes se hablaba mucho más porque antes todos los días tenía que salir alguna tontería para estar en las noticias de criptomonedas y todos los días escuchaba el maldito nombre de Justin Sun. Ahorita ya se cayó. Pero bueno, ahí está. Vamos a la siguiente. No, dice que la SEC rechaza la solicitud de Bitcoin, ETF de Valkyrie y Kryptoin. Las que están respaldadas en físico. Y si antes de que me digas, ¿Aló, se les veía que están ya canceladas las de Grayscale? No, todavía no. Pero lamentablemente no vi la noticia. Desde ese día se dio que la pospusieron hasta el 6 de febrero. La tuve que buscar porque no la encontraba. Hasta que la busqué, la encontré. Lo hicieron el 17 de diciembre. No lo vi en reportado en ningún lado. 16 de febrero. Ya lo empujaron. Pero obviamente nos dijeron por qué. A ver, ¿por qué creen que rechazaron esta? Porque quieren protegerlos al interés público de manipuladores. Y prácticas fraudulentas. Ok, mientras que en todo Canadá, en Alemania, en Suecia, en Brasil, en Chile, ya tengan Bitcoin ETFs y allá no existe esta manipulación y prácticas fraudulentas. Por alguna razón en Estados Unidos sí. Y la SEC nos tiene que proteger. Porque somos demasiado estúpidos y la SEC está ahí para protegerlos. Entonces, al lado sea este Gensler. Al lado sea Gensler por protegernos de nosotros mismos. Esta es la nota. Lo rechazaron. No es sorpresa para nadie. Probablemente lo que va a pasar con el Criskel es que lo van a volver a rechazar. Y de verdad, ya, ya tienen que dejar y simplemente no volver a hacer alguna petición y todos irse al extranjero. Bueno, abandonar Estados Unidos porque va a ser la única forma de rebelarse contra la SEC y en algún punto los legisladores van a decir Oye, ¿por qué no hay ninguna en Estados Unidos? Van a tener que decir Ah, es que la SEC es bien maldita y nunca quiso aprobar ninguna. Vamos a lo siguiente. Más de 50 países prohíben las criptomonedas en el 2021. O más bien, no que las prohíban en el 2021, sino que ya se sumaron 50 países. De hecho, son 51 países en todo el mundo que han prohibido la industria y las criptomonedas. ¿Y se ha caído Bitcoin? ¿No puede ser tus envíos de Bitcoin? ¿No puede ser transferencias? No, todo sigue funcionando exactamente igual. No importa que las prohíben. Pero de verdad, no importa. Es más, porque sabemos que hasta en donde las prohíben se siguen comprando. Mientras que el informe del 2018 identificó 8 jurisdicciones con una prohibición absoluta y 15 jurisdicciones con una prohibición implícita, la actualización de noviembre del 2021 identifica 9 jurisdicciones con una prohibición absoluta y 42 con una prohibición implícita. Los que se subieron cañón fue la de la prohibición implícita. Te aseguro que sabes muy bien cuál fue el noveno país que lo prohibió completamente. China. Las prohibiciones absolutas se refieren a las que hacen que las criptomonedas sean ilegales. O sea, absoluta es completamente ilegal. Las prohibiciones implícitas se refieren a aquellas que prohíben a los bancos u otras instituciones financieras negociar con criptomonedas u ofrecer servicios a personas o negocios que impliquen cripto. También se refiere a prohibir que las plataformas de intercambio de criptomonedas operen en la jurisdicción. En este caso, podría ser como lo que quiera hacer Rusia. Precisamente. Han puesto... El informe de la... Dice, han puesto bloqueos absolutos. ¿Cuáles son los países que han prohibido completamente? Argelia, Bangladesh, China. Y hemos visto que aún así sigue en aumento la adopción de Bitcoin en China. No ha parado. Egipto. En Egipto me ha hablado personas para que les ayude a minar. Aunque esté prohibida. Así. Irak. Marruecos. Nepal. Qatar. Y Túnez. Entre ellos China. Ha sido el país que más noticias ha dado a lo largo del año. El tramo implícito se incluye a países como Tanzania, Toga, Turquía, Libano y Bolivia. Me ha hablado personas de Bolivia para que les ayude a comprar cripto. Así que no importa. No importa que lo sigan prohibiendo. Esto ya no se detiene. No lo pueden prohibir. Así que bueno. Esa es la noticia. Vámonos ya a ver. Miedo y locodicia. Estamos en 41 puntos. Se perdió un poco el miedo. Viendo a Purpose. ¿Qué hicieron? Compraron Bitcoin. Compraron de hecho bastantes, bastantes. Casi 300 Bitcoin. O sea, nos estaban asustando como que iban a vender. Y vámonos. Para arriba. Los de Purpose. Los de Grayscale vendieron todo. El índice de P-Cycle se está abriendo. Se están separando las dos emas. Lo cual es bueno. Nos está dando un respiro. Vámonos a ver el NFT. Nos indica que todavía estamos en un muy buen momento de compra en Bitcoin. Viendo cuál es la que más subió. ¿Cuál es la que más subió? Solana con un 5.025% a la alza. Y en el top 100 tenemos a Dogelon Mars. Con un 28.37% a la alza. Viendo comentarios. Antonio Reyes, Daniel Carranza, Celestín, José Macías, Amadeus, Der Fólics, Martínez E, Juan José, Gabriel Venegas, RJ, J, G, D, B, y el súper. Amaury Núñez, Satoshi Nakarroto, Roger Ruiz, Roberto Galarza, José Boque, Aprendiz, Pablo Andrea, Elías Reyes, Víctor, Héctor Barajas, Francisco X. Que me decían, no se oye. No es que no se oye. No se oye. No es que no se oiga. Es que YouTube tiene un problema cuando lo acaba de subir. Luego, luego siempre tiene ese problema. Y luego se pone el sonido. Y Rush Player junto con Romeo Montes. Muchísimas gracias a todos ustedes los que comentaron. Yo los veo el día de mañana. Tengan una excelente, feliz Navidad con todos sus familias. No, los veo hasta el lunes. Pásenlo muy bien. Disfrútenla. Quieran a tus seres queridos. Abrácenlos. Y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Bye.